Tengo otras coronas de Cristo en este color y miren cómo están de plumitas y este, tengo esta, esa no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, miren cómo le salen y aquí tengo rosales, me salieron muchas rosas a mi planta, todavía hay un día más y de este lado apenas va a salir, la tienda, es de que se nos ha cambiado, es de que se nos ha cambiado es de que se nos ha cambiado, es de que se nos ha cambiado, es de que se nos ha cambiado y es de que se nos ha cambiado otra columna de Cristo, pequeña también, y un rosal, pero eso todavía no tiene, le va a salir la rosa hasta allá arriba está el botoncito y aquí tengo unas de esas que le llaman amor de un rato tengo rositas y blanca y también naranja, pero hoy no salió ninguna naranja, ah sí, está una naranja y aquí tengo mis rositas, rosas de ramillete, aquí tienen un ramillete, miren cómo se llama miren a mí las hermosas, tengo mis facetas y estas flores, están muy bonitas, se llaman, ay no me acuerdo cómo se llama y aquí tengo un ramillete, y aquí tengo otra, pero esta todavía no le saben florecer, la pena no es como un té y ya está, y ya está, porque no me quiere dar todavía sus flores, nada más tiene mucho sol es lo peor que no es que les voy a enseñar y aquí tengo una corona de Cristo que es color naranja y aquí tengo el pazote estas son este, está saliendo la retoñita, apenas la planteé, no tiene mucho este, se llama nochebuena y aquí tengo otra corona de Cristo pequeñita también, miren y esta me la regalaron, la acabo de plantar ayer, me dijeron que es una planta medicinal es para dolor de cabeza, fiebre, cuando tienen bajas las plaquetas y por eso lo acabo de plantar a ver si pega se ve que sí, porque está viva todavía Chicas hermosas, estamos preparando la comida que estoy usando un poco, no sé, esto de tazajo o de res y acá tengo chile y tomate para hacer una salsita y acá unos nopales y ahorita vamos a comer bien rico, Chicas hermosas miren Chicas hermosas, ya está la rica salsa de molcajete que vamos a comer ya en un rato y por este lado tenemos ya la tazajo, como les había dicho, asadito y ya tengo mi platito de nopala ya, que ya los hace y ahorita vamos a empezar a comer ya mis niños comieron, ellos comieron frijolito con carnita y nosotros vamos a comer bien un momento Chicas hermosas, pues ya acabamos de comer y ahorita pues vamos a descansar un rato y ya más tarde si es que salimos aquí a caminar con los niños, ya les grabo Chicas hermosas nos vemos Los niños, ya los niños, las 11.000 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora sí, que a bañar. Miren mi pachonera. Nos vemos chicas. Miren chicas hermosas, qué hermosa luna. Pues me despido con este hermoso video de esa luna muy bonita. Así es que hasta aquí termina el vlog del día de hoy. Y nos vemos en el próximo vlog. Que descansen chicas. Adiós. Adiós. Adiós.